La exposición de Antonio Maggiato Buenas tardes Antonio Mangione para el registro A todas y todos los presentes, muchas gracias por la oportunidad de expresarnos sobre un tema de tanta relevancia como es el reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo En primer lugar, me gustaría comentar brevemente desde dónde se articula esta exposición Esto considero que es necesario por cuanto entiendo no existen discursos inocentes aún cuando sean bien intencionados Es necesario y hasta justo establecer entonces las relaciones entre lo que se dice ¿Quién lo dice? Y los hechos que se desprenden de lo que uno dice Cualquier discurso que contemple una sola de estas aristas cae irremediablemente en la discriminación, en la simplificación y en la condena de lo que enuncia y de quién enuncia Me refiero a que no se puede rechazar o aceptar un argumento ad nominem Es decir, porque lo dijo Pepe o Juana Tampoco resulta provechoso para nadie rechazar o aceptar argumentos simplemente porque se dice algo que me disgusta o con los que, por caso, acuerdo Y tampoco parece prudente y saludable obviar que nuestros dichos tienen consecuencias Nuestros dichos tienen consecuencias Por lo tanto, esta exposición es eso Una exposición de ideas de las cuales soy absolutamente consciente de lo que se dice y de las consecuencias que tiene lo que uno dice y va a decir Soy licenciado en Biología y Doctor en Ecología de Vida Silvestre Ejerzo la docencia universitaria desde hace 20 años Hace 17 años que hago efectivamente investigación en el campo de la biología y de la ecología Hace 5 años que realizo investigación en el campo de las ciencias sociales en particular en la comunicación pública de las ciencias Y además llevo adelante un programa de divulgación de las ciencias en radio desde hace un tiempo Les ahorro escuchar el resto de mi vida Por cierto, una vida sumamente interesante, aunque solo para mi familia Cuando a la edad media, voy a saltar al tema Cuando a la edad media las creencias religiosas comienzan a tener conflictos con los primordios de ciencia Lo que está en juego, en conflicto, no es el saber Sino el poder Lo que estaba en juego eran saberes a través de los cuales se ejercía el poder Voy a saltar un largo periodo de la historia Y también voy a saltar algunas explicaciones Para decir que una de las herramientas para la generación de poder Fue clasificar Así como se escucha Las aproximaciones biologicistas sobre la base del determinismo biológico Han servido a los fines de clasificar Y de esa manera dividir ¿Cómo? En términos de crear e inventar jerarquías y categorías A la par de la división Mientras se hacían esas categorías Y como consecuencias de esas categorías y jerarquías Sobreviene el ejercicio del poder El resultado de la clasificación Ha hecho que a unos se les confiera más poder y derechos Y otros tengan menos poder y derechos Unos son deseados y otros son indeseables Unos sirven y otros son servidos Es la historia de la humanidad Unos tienen y otros son desposeídos Unos ganan y otros pierden Unos saben y otros no saben Es decir, unos tienen poder y otros sufren de ese poder ¿Qué es el determinismo biológico? Es una concepción En principio teórica Que reduce los comportamientos humanos Y de otros animales A explicaciones de tipo biológicas y genéticas Esto en su versión más acabada Me refiero a lo genético En la práctica En la práctica del sentido común En el de la naturalización de las conductas y hábitus Se traduce en que existe un orden y clasificación natural Esto propone el determinismo biológico A la cual, por ejemplo, los humanos ya estamos condenados Condenados por nuestra biología El origen, la altura, el color de la piel, la ira, el enojo, el amor Tienen para el determinismo biológico una explicación biológica Y los humanos, repito, estamos condenados a ella Este determinismo es renuente Se resiste a considerar las construcciones sociales y culturales La justicia y, por supuesto, se resiste a considerar al derecho Entre los elementos que conforman a un sujeto En este momento ustedes tal vez se pregunten Ya es hora ¿Qué tiene que ver el determinismo biológico con la discusión sobre el aborto no punible? Una de las bases sobre las que descansa la oposición al aborto, al aborto no punible Es precisamente biologicista Y esto sin importar la creencia religiosa Las mujeres están, todo entrecomillado Hechas o han nacido para Dos puntos Comillas Parir Sufrir Servir Atender Realizar múltiples tareas Sentir Criar hijos Las mujeres, comillas Son comprensivas Dóciles Silenciosas Delicadas Y respetuosas Está en sus genes También entrecomillas Esto Y decir que están condenadas Es exactamente lo mismo Esto es lo que ha ocurrido históricamente Y cuando no fue la religión Quien imponía estas diferencias Y a la vez también estos designios Fue la ciencia Se impone un saber Se impone un poder Y luego la dominación Voy a intentar repasar entonces Algunos de los fracasos relativos Del biologicismo En torno a las mujeres En torno a los seres humanos En particular A las mujeres Digo relativo Porque todavía se combinan En el ámbito de la ciencia En el campo de la religión Un éxito Del biologicismo Y determinismo biológico En efecto Repito También en las religiones Toma de la biología Esa concepción determinista De que estamos condenados A nuestra conformación biológica Es un éxito que divide El del determinismo biológico Estigmatiza Y por supuesto Crea asimetrías de poder Y justifica la dominación Es un biologicismo De tipo reduccionista Reduce a genes A características fisiológicas Es un biologicismo Que promueve y consolida La naturalización de estereotipos Desde mi formación académica En ciencias Desde una crianza Permeada por las creencias religiosas Católicas Y que ya no poseo Pongo en cuestión E interpelo A los diputados Y diputadas De la misma manera Que tuve que interpelarme A mí mismo En un intento De alejarnos Del sentido común Resignar Cuando sea necesario El saber Y el poder Que nos confieren Las ciencias Y la comodidad Del individualismo Resignar Nuestras creencias Y puntos de vista Para recorrer Un pensamiento Centrado en lo colectivo En la comunidad En los otros Y en las otras Me gustaría agregar Antes de entrar En ciertos ejemplos Que voy a dar Agregar un elemento más Que tal vez sea útil Para repensar Estas Y otras exposiciones Que vienen O que ustedes Ya han escuchado En esta audiencia Pública Estamos delante De un tema Controversial En la discusión Y debate De controversias Aborto sí Aborto no Glifosato sí Glifosato no Cualquier controversia Aparece En lo que Roland Barthes Denominó Máquina retórica Más o menos Voy a intentar Describir Lo que dijo Barthes La máquina retórica Son como fragmentos Brutos de razonamiento Esto que estoy diciendo yo Temas Esto que estoy hablando yo Hechos Los que todos conocemos Y que intentan Generar adhesión Y seducir al público Esa es mi intención ahora Los fragmentos Suelen ser verosímiles Per se Son creíbles Luego En un razonamiento Que a veces es circular La conclusión se nutre De esos mismos fragmentos Y entonces El argumento parece Monolítico y cerrado Si yo vengo Digo algo Suena lindo O suena horrible Para otros Pero está cerrado Pero yo intento seducir Todos han intentado Seducir a la audiencia De alguna manera Por eso Digo esto a los fines Que se concentren En mis argumentos En sus fundamentos Los nexos entre ellos Y no tanto en Mis cadencias Esto que estoy haciendo ahora Lo contundente De una frase O una imagen No se concentren En la retórica Claro que cada uno Puede tomar La decisión que quiere Veamos entonces Como el biologicismo El determinismo biológico Una aproximación Reduccionista De las cosas A veces De la mano Del sentido común O del pensamiento Místico y religioso Propendrían a la clasificación Separación Estigmatización Y ejercicio del poder Sobre personas Grupos de personas Y por supuesto Como caso emblemático Las mujeres Ezequia Marco Lombroso O César y Lombroso Nacido en 1935 Muerto en 1909 Sostenía por ejemplo Que las causas Atención con la palabra Causa De la criminalidad Eran de origen Biológicas Porque biológicamente Ser un asesino Tenía que haber Alguna correlación Porque se es Biológicamente asesino Decía Lombroso Los asesinos tenían Una forma particular Y específica De la cabeza Del cuerpo Proporciones físicas Características Y que Lombroso Asombrosamente Lograba medir La causa La forma Y el destino Biológico Entonces Siempre se mezclaban En esta teoría De Lombroso Y el resultado Era que si medía Tal o cual altura O tenía Tal o cual Ancho de frente Esa persona Era criminal ¿Por qué? Porque lo decía Su biología Lombroso Era lo que se conoce Como un cultor Del positivismo Criminológico La desafortunada Actividad De Lombroso Combinada Con una profusa Divulgación De sus ideas Las ideas Se divulgan En un ámbito Que las aceptan No se divulgan En un ámbito Donde no se aceptan O se convalidan Hasta con el silencio Quedaron para siempre En el colectivo De ideas Acerca de lo criminal Lombroso En su momento Proponía Que desde la Orografía El paisaje Y el tamaño Del cráneo Hasta las altas Temperaturas Ambientales Un día de calor Eran solas O todas juntas Porque también Le daban lo mismo A veces Causales de criminalidad Ideas y saberes Hoy considerados Poco menos Que ridículos Y en su momento Constituyeron Pilares de la criminología Se insertaron En la sociología Del momento Y calaron Profundamente En la percepción De lo criminal En la sociedad Piensen Cada vez que ven Una persona Que rasgos Le miran Para identificar Si es una amenaza Para ustedes o no Eso lo hizo Lombroso Al mismo tiempo Un número creciente De médicos Para la misma época Y especialistas En eugenesia Entre el siglo XIX Y el siglo XX En diversas ramas De la salud Alentó Desde una mirada Absolutamente Biologicista Que aquello Que resulta Diferente Debía ser eliminado Ideas Cuyo máximo grado De repugnante Sofisticación Se alcanzó En el holocausto Nazi Y continúa Hoy Expresándose En diversas guerras Entre países Y en guerras civiles Dentro de países Una pregunta Una pregunta que no podemos Hacer ahora Ineludible Al menos en mi criterio Es ¿Cómo se construye Una idea De lo que es diferente? Voy con la retórica ¿Cómo se construye Una idea De lo que es diferente? En principio Para esto Atención No hace falta ciencia No es cuestión De ciencia Nada más Pero se puede utilizarla convenientemente Voy a aclarar algo Antes de que salgan los diarios Espero que no No estoy En contra de la ciencia No aborrezco De la ciencia Como no aborrezco De las religiones Respecto a todo aquello Y a todo aquel Que no viola Ni cercena derechos De otros Un par de variaciones En la morfología craniana Un par de marcadores genéticos ¿Por qué no Un brazo de más o de menos En un cromosoma? El cromosoma sexual Y listo Ya tenemos una diferencia Que andábamos buscando Tenemos la diferencia Tenemos un saber nuevo Tenemos saber Tenemos poder Y una vez Con la diferencia en la mano Las posibilidades De ejercicio del poder Son infinitas Se tardó Decenas de años Solo por nombrar un ejemplo En desterrar Espero Que haya sido así La idea De que una cavidad craniana Menor En las mujeres No significaba Que fueran Menos inteligentes Pero cuando digo menos ¿Por qué diría menos? Menos inteligentes Que los varones Esas eran las preocupaciones Pero había que explicar ¿Por qué? ¿Por qué entonces Eran tan parecidas Las mujeres A los varones? Varones tomados como patrón Entonces se fue Más hacia el interior Ya no era el cráneo Y se bucea En el cerebro De las mujeres Y ahora La ciencia Tiene como respuestas Otra vez la comilla En respuesta Porque parece que en realidad Según ciertos estudios Las mujeres Piensan como Mujeres En una parte De su ciclo menstrual Y piensan como Hombres En otra parte Del ciclo menstrual Esto es maravilloso Esto es maravilloso Porque ya tengo Una diferencia Y entonces Ahora puedo decir Cuando se le parece Cuando no se le parece Si piensa como Si no piensa como Tengo la diferencia Que no prueba Nada Excepto Alguna particularidad Sumamente interesante Acerca del funcionamiento De los cerebros Pero no tiene nada que ver Con varones y mujeres Después nos podemos preguntar ¿Por qué hay tantos trabajos Que se ensañan En conocer Cómo piensan Las mujeres Y los varones homosexuales? ¿Por qué los médicos Tienen esta obsesión En el primer mundo Con mujeres Y varones homosexuales? El varón heterosexual No entra en esa categoría En ningún estudio De imagen del cerebro En pocos Hablemos de fracasos Siempre relativos Del biologicismo Las razas Basta con analizar La historia Del concepto de raza Tuvo su origen En el siglo XVI Y su apogeo En el siglo XIX Con fuertes influencias Durante una gran parte Del siglo XX Hace 13 años A medio camino Los científicos Reconocieron De a poco Que las razas No existen Retórica Repito No existen Aunque todavía Se puede ver Como Hasta en el ámbito De la ciencia Porcentaje ínfimo Todavía Forma aislada Ínfimo Según algunos estudios Persiste la idea De la existencia De las razas Entre el público No vinculado Directamente a la ciencia Las últimas encuestas Dicen Que El porcentaje De reconocimiento O idea De que las razas existen Es de más del 50% Otros estudios Dicen hasta el 60% Desde los 90% Genetistas De todo el mundo Insisten Con que No existen Las razas Entonces Todo aquello Que alguna vez Se consideró Como criterio Para delimitar Este es negro Este es blanco Este es amarillo Dividir Y clasificar De un momento Para otro Ya no existe En 120 años En el medio Esclavitud Genocidios Todo ¿Por qué? Porque este es diferente De este otro Y por lo tanto Echa la diferencia Se constituye Un elemento de poder Entonces ¿Había diferencias O no había diferencias? ¿Existían O no existían Las razas? ¿A quién o a quiénes Y para qué fines Las diferencias Entre grupos Eran O por caso Son funcionales? Lamentablemente En el pasado Y en la actualidad Este principio De diferencias Se sigue invocando Y da pie A fines tan escabrosos Como deleznables El genocidio La esclavitud Y explotación La expropiación Y la violación La violación Como regulación De etnia En las guerras civiles Por ejemplo Las ideas Expuestas más arriba Las del hombroso La de los partidarios De la eugenesia Del determinismo Biológico Reduccionista Aún con sus Manifiestas diferencias Todos tienen en común Que restan Importancia Al papel que juegan La cultura Las condiciones Socioeconómicas Y la historia En la conformación De los sujetos Y las relaciones Entre ellos Pensar Nuestras relaciones Interpersonales Y las del Estado Para con las personas En términos biológicos Deterministas Y reduccionistas Es un grave error Como lo es claro Pensar Estas relaciones En el ámbito De la pretendida Universalidad De las religiones Retorno Retomo Lo anterior Y digo Que fue en estos escenarios De dominación Alimentado por las religiones El uso y la costumbre Y luego por las ciencias Que las mujeres Fueron clasificadas Como diferentes Y a partir de ahí Opera en ellas La dominación No existe evidencia Científica Alguna Que justifique O soporte Desde el punto de vista Biológico Que las mujeres Tengan un destino Marcado Diseñado Y premeditado He leído Y escuchado Con estupor Condenar a las mujeres A parir Sufrir Atender Cuidar Y hasta soportar El dolor En función En función De supuestas Diferencias O características Morfológicas Fisiológicas Y genéticas Son sin embargo Razones de corte Ideológicos Y políticos Las que han operado En el avasallamiento De los derechos De las mujeres Abusando De supuestas diferencias Y es en ese campo Que debe resolverse Casualmente En el ideológico Y en el político El maltrato Y la dominación Que hoy impera Sobre ellas Resigno entonces El poder Que me O nos podría conferir Saber sobre Biología y genética Ante un problema Que es de orden mayor El derecho De las mujeres A decidir Sobre su cuerpo E insto A dejar de invocar A la biología Como paradigma Que dirime Todas Las dudas No lo hace En este caso Los invito Si a abandonar Las simplificaciones Desterrar Las opciones Maniqueas Dicotómicas Y fatalistas Mientras vivamos En colectivos En sociedad Con los Y con las otras Me animo a proponerles Abrazar el derecho Por sobre las creencias Por sobre el sentido común E inclusive Por sobre las ciencias Exijo entonces La adhesión Al fallo De la Corte Suprema De Justicia Sobre aborto No punible Les pido A las señoras Y señores diputados Que legislen En forma inmediata Sobre el tema Y que además Reduzcan a cero Toda instancia Que prolongue El sufrimiento El hostigamiento Y la opresión Sobre las mujeres En el caso particular Que nos convoca El de las mujeres violadas Muchas gracias 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 Gracias